Destacado hombre multifacético de los medios de comunicación del país, una carrera íntegra, una hoja de vida intachable. Excelente ser humano, Oriundo de la Vega, fundador de varias instituciones deportivas y fundador del Colegio Dominicano de Periodistas, La Voz Camus. Y es que por sus aportes al deporte y ser ejemplo a futuras generaciones, hoy Pegatigana se enaltece en reconocer como una estrella por siempre a Rubén de Lara. Rubén de Lara Fernández nació en el sector Parque Hostos de La Vega, República Dominicana. Se graduó de contador en el año 1958 y agrónomo en el año 1966. Hijo del señor Ramón de Lara y la señora María Fernández. Está casado con la señora Leda Núñez de Lara, miembro fundador del Colegio Dominicano de Periodistas, La Voz del Camus, en el año 1958. El 9 de junio de 1962 y hasta el 9 de junio de 2014, fue fundador del programa La Vega y los Deportes. En el 1978 fue subsecretario de Estado de Deportes y relacionador público Cedefir y miembro fundador de la Confederación Centroamericana de Cronistas Deportivos. Fundador del programa más viejo en la actualidad, La Vega y los Deportes. Ha sido reconocido en más de 500 ocasiones como propulsor deportivo. Gran Premio Lacotorra, Máximo Galardón del Cibao, el micrófono de oro otorgado por el Círculo de Locutores de Santo Domingo. Recibió un reconocimiento del Congreso de Estados Unidos, del Senado de Estados Unidos, de la Ciudad de Nueva York, del gobernador Joe Pataki, del presidente del condado del Bronx, del presidente del condado de Massachusetts, del presidente del condado de Queens, del desfile dominicano de New Jersey, de la gran parada dominicana del Bronx. Fue asistente especial de los presidentes, doctor Joaquín Balaguer y doctor Leonel Fernández. También nombrado por decreto, propulsor del carnaval vegano, rey del carnaval. Recientemente fue condecorado con la orden de Duarte Sánchez y Mella en el grado de caballero por el gobierno dominicano. Por su gran trayectoria, aportes al deporte y a la sociedad. Pégate y gana con el pachá. Reconoce a Rubén de Lara Fernández como una estrella por siempre. ¡Qué gran orgullo siento yo como vegana, como dominicana, de nosotros tener en nuestro hogar de color visión y de pégate y gana a un hombre del estirpe, de la trayectoria de mi papá, don Rubén de Lara Fernández. La Vega está de pie en el día de hoy porque es un reconocido, destacado comunicador de la crónica deportiva, también del arte popular dominicano, que ha llevado el carnaval de La Vega a los más grandes rincones del mundo. Bienvenido, don Rubén de Lara Fernández, estrella por siempre. Papá, qué honor tenerte aquí. Bienvenido a Color Visión y a Pégate y Gana. Aplauso, 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 que esté emocionado. Aplauso, aplauso. Merecedor en vida de todos los reconocimientos. Pero ahí, su mayor legado, al ver sus hijos, ver sus nietos, desde la formación de este programa, que iniciamos como Domingo y el Pachá, y luego le da paso a Pégate y Gana con el Pachá, de la mano de nuestro productor general, Mon Lluberes, existe una inquietud de sentar ahí, en esa misma silla que han desfilado figuras de la dimensión de don Pepín Corripio, el fenecido Emón Elías, el fenecido Dr. Rafael Molina Molillo, Juan Bolívar Díaz, Uchi Lora, Nuria Piera, Alicia Ortega, Vladimir Guerrero, Pedro Martínez, Tony Peña, Roberto Santana, Cristian Jiménez, Daniel Cántara, figuras de grandes dimensiones. Y me faltaba tenerte aquí. Y yo hasta me decía, no te preocupes que lo vamos a lograr, aquí está el hombre sentado. Porque a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Un día ponte unos tacones, dale una trompada a alguien, pero que aparezca una persona que hable algo negativo de ti, porque todo el mundo está dando lo que habla muy bien de ti, Rubén. Lo único que yo te puedo decir, es que nosotros los pobres tenemos derechos. Yo nací en el barrio más pobre de La Vega, donde la clase alta no podía bajar, porque eran los tígeres del parqueo. Sin embargo, le hemos dado el ejemplo de que nosotros los pobres también tenemos derecho a la vida, y tenemos derecho a superarnos. Y aquellos que nos señalaban con el dedo de la pobreza, nosotros seguimos siendo los mismos pobres, los mismos tígeres del parqueo, pero con dignidad, con decoro, con honestidad y con principio. Por eso te agradezco esta distinción, Pachá, porque tú has nacido de las entrañas del pueblo. Tú has triunfado, no solamente en este país, sino en playas internacionales. Tú eres el ejemplo a seguir, porque yo siempre he dicho que sobre los hombros tuyos descansa el presente y el porvenir de la juventud dominicana. Te felicito de todo corazón. Y a mi hija Bilba, mi hija Dios te va a salvar a ti. Dios te va a salvar. Yo creo en Dios, confío en Dios, y tú sabes que yo tengo mis debilidades, pero tengo mi familia, y tengo quien me quiere todavía. Gracias, Pachá, gracias del alma por esta distinción. Rubén, mira, te tuteo porque te quiero y te admiro tanto. Y cuando decía ahorita que tu espíritu de superación era divinamente indomable, es porque con tus hechos lo ha demostrado, tu tabla axiológica, tu comportamiento. Fuiste muy amigo de mi hermano mayor, Rafael Ángeles Suárez, que fue ministro de Agricultura. Y siempre se refería a ti con una distinción. Quiero decirte a nombre del país y de la familia Ángeles, que tú eres un pedestal de dignidad y de integridad. Tú eres una persona que este país tiene que respetar. Y te decía ahorita detrás de cámaras, que tanto tú como Roberto Rodríguez eran una especie de extinción porque son los únicos dos veganos que no han salido de la vega y se conocen a nivel internacional. El aplauso para Rubén Tenara. Que Dios te bendiga. Rubén, Meraldo Valles, mi amigo, mi hermano, y parte fundamental del alma y la voz del pueblo, lo veo emocionado. Meraldo, es que tú y yo somos fanáticos. Desde Radio La Vega, una de la tarde, ese programa deportivo, la antesala con Domingo San Hilaire, como yo siempre le he dicho, cuando escribía en el listín diario de deporte, del espectáculo y de las noticias políticas, Domingo Santiler. Fui a su casa. Ya cuando pasamos de edad, muchos no olvidan. Se pueden contar con las manos quienes van a saludar a Domingo Santiler que tanto le ha dado a este país. Muchos de los cronistas de Santiago solamente lo visitan para buscar el voto cuando quieren la presidencia de la crónica deportiva. ¡Son inhumanos! Gracias, Rubén. Santiago, con mi hermano Domingo Santiler, con quien viajé más de 100 veces fuera del país, dormíamos en la misma habitación hicimos el lanzamiento de la primera bola. Agradezco a la Sagra Sibaeña que nos seleccionara. 46 años en leña sibaeña, Santiler y yo juntos. Un hermano que... Caramba, Santiler, no te preocupes, que yo lo digo adelante de mis hijos que están aquí. Ellos saben que mi nicho está en el Santo Serra. Ahí está mi papá, está mi mamá. Ellos saben que de día me va a dar mucha calor porque es a la altura de Santo Serra. Pero de noche yo voy a estar fresco en mis nichos. Sí. Yo tengo esa comprensidad. Esperamos que falte tiempo para eso. Hay una cosa que me gustaría en un momento emotivo como esto traer a colación. toda la clase locutoril y la clase que tiene que ver con el ambiente de la comunicación que le reconoce la valía que usted tiene. Siempre hemos sido admiradores de los que nos precedieron. Siempre fuimos los que estuvimos aprendiendo de los maestros que como usted nos guiaban. Pero a la clase que ya viene subiendo, a los comunicadores jóvenes, a esos muchachos que necesitan orientación, ¿qué usted ya como maestro en su retirada puede decirle a ellos para que sea un foco de luz que le ilumine? Lo que yo le puedo decir es que todo joven o niño que quiere caminar antes de gatear se cae y se rompe la boca. hay muchos jóvenes que están incursionando en los medios de comunicación. Los medios de comunicación son para hacer lo que hace el Pachá que viene aquí desde Nueva York llegando su vida todos los fines de semana en un vuelo para ayudar, para construir pero no para destruir absolutamente a nadie. y ese Canal 7 que tú señalas el dueño de las frecuencias es el Estado Dominicano lo que le falta es pantalones a aquel carajo para resolver esa situación. Rubén de Lara Grupo Medrano Don Kuki Medrano ¿Cuánto te amó? ¿Cuánto te amó?